Encuentran atado y el cuerpo sin vida del chofer de Chuy Montana y además dejaron un mensaje tenebroso con comantas Esto es Full Music TV Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores, recientemente vuelven a relucir algunas informaciones Con todo lo que está pasando con esto de Chuy Montana Y ahora recientemente que ha aparecido el cuerpo del chofer amigo de Chuy Montana Y además dejaron diversos mensajes de advertencias comandos Dice aquí, la policía municipal de Tijuana dio a conocer que el pasado 8 de febrero Se halló el cuerpo sin vida de Miguel Babón, chofer de Chuy Montana De acuerdo con el informe, el cuerpo del chofer y amigo de Chuy Montana Cantante de corridos tumbados Estaba envuelto en una cobija y amarrado de pies y manos A su lado se encontraba una naravanta con una advertencia del cartel Llano Félix, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país Los familiares de Miguel Babón identificaron el cuerpo y declararon a la fiscalía Que no se había sabido nada de él desde el día anterior Por su parte, la policía no dio más detalles y abrió una carpeta de investigación Por el delito y homicidio calificado de Chuy Montana y su chofer A lo que cabe recordar que Pavón y Chuy Montana fueron privados de libertad el jueves 7 de febrero Cuando se hospedaban en un hotel de playa Rosarito Sin embargo, el cuerpo de Chuy Montana fue encontrado el mismo día Con varios impactos de bala a la orilla de la carretera junto a un vehículo modelo 2017 color naranja Miguel Babón, quien era chofer y amigo del cantante de Corridos Tumbados, Chuy Montana Ha asesinado el 7 de febrero en la carretera Playas Rosarito de Tijuana Miguel Babón se dedicaba al manejo de plataformas digitales Y al transporte privado del cantante de Corridos Tumbados Un género musical que mezcla rap con los Corridos Tumbados Bueno señores, aparentemente se acaba de aclarar de que no solamente está el cartel de las cuatro letras Y el cartel de las tres letras Sino que hay otro cartel muy poderoso que está detrás del género de los Corridos Tumbados Y se desconocen las razones por las cuales le dieron de baja tanto al chofer como a Chuy Montana Quien fue fallecido el pasado 7 de febrero Lo que si se sabe y se ha aclarado en bastantes ocasiones Es que aparentemente estos carteles están detrás de la cabeza de Jesús Ortiz Y planearon esto sobre el asesinato de Chuy Montana y su chofer Enviándole así un mensaje de advertencia Ya que dejaron señores envuerto con narcomantas al chofer de Chuy Montana Bueno señores, hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión en la caja de los comentarios Suscríbete, comparte y deja tu like Esto es Full Music TV